Hola, bienvenidos al aula de competencias emocionales y relacionales de la Universidad Politécnica de Madrid. Estamos dentro del bloque de definición de objetivos y en la píldora teórica de hoy vamos a explicar la técnica de definición de objetivos SMART. ¿Os imagináis hacer un puzzle sin la imagen final, sin la imagen que queréis construir? Pues dentro de un enfoque de coaching, querer hacer esto sería como querer perseguir un objetivo sin saber claramente qué es lo que queremos conseguir, sin tenerlo previamente definido. Las metas dentro de un proceso de coaching, tanto si son de resultado como si son de proceso, nos van a aportar capacidad de estar atentos, atención, nos van a aportar intención y también nos van a aportar motivación. Para ello, para definir esas metas que sean concretas, vamos a trabajar con la técnica SMART. ¿Qué significan las siglas SMART? Traducido al español, vendría a decir que un objetivo para que sea trabajable tendría que ser específico, tendría que ser medible, tendría que ser acordado por ti, es decir, tendría que salir de ti, que tu nivel de compromiso de implicación sea alto. Además, además, ha de ser realista y ha de ser posible de planificar en fase. Bien, vamos a verlo con un ejemplo práctico. Un objetivo con el que no se podría trabajar dentro de un enfoque de coaching sería, imaginaros en el entorno académico, querer tener un buen cuatrimestre. ¿Vale? Eso sería un objetivo que no sería SMART. ¿Cómo podríamos convertir ese objetivo en SMART? Bueno, pues, querer tener un buen cuatrimestre académico, para convertirlo en específico, podría ser querer aprobar cinco asignaturas. Sería medible también, porque desde el momento en el que tú ves las notas y sabes que has aprobado, va a ser la manera de cuantificarlo, de medirlo. Para que sea acordado por ti, tiene que salir de ti. Ese número de asignaturas que quieres aprobar no dependerá ni de lo que te digan tus amigos, ni de lo que te diga tu entorno, sino de, en función de tu planificación, de tus objetivos mayores, que aprobar cinco asignaturas te va a ser un paso para alcanzar tus objetivos mayores. Además, para que sea realista, tendríamos que tener en cuenta el tiempo, es decir, ¿cuándo te estás planteando ese objetivo? Si estás a un mes de empezar los exámenes y todavía no has iniciado el estudio, tal vez no sería un objetivo realista. Si tu hábito de estudio no está sentado, si en el anterior cuatrimestre aprobaste una sola asignatura, tal vez tendríamos que regular el objetivo, hacerlo más realista, para que tú tengas la sensación de que sea alcanzable y en el largo recorrido entre que te planteas ese objetivo, tu estado actual, y alcanzar el estado deseado, tengas una motivación constante. Además, para poder hacerlo planificable en el tiempo, podríamos utilizar las guías de estudio, la planificación de los exámenes, los calendarios, incluso también podríamos hacer una planificación segmentada de la duración de cada asignatura y del tiempo de estudio que te va a significar cada asignatura. Bien, además de la técnica SMART, también queremos que conozcas cuáles son las reglas básicas para establecer los objetivos. Serían tres. El objetivo ha de ser positivo, ha de ser ecológico y además tienes que saber cuál va a ser el feedback. ¿Qué queremos decir con esto? Que sea positivo. Un objetivo no puede ser no querer suspender. Imagínate que yo te digo que no pienses en un elefante blanco. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? El elefante blanco. Pues con respecto a los objetivos sucede lo mismo. Si tú estás pendiente, si tu objetivo es no suspender, ¿qué vas a tener continuamente en tu mente? ¿Dónde va a estar tu atención? ¿En qué te vas a focalizar? En no suspender en lugar de en aprobar. Por lo tanto, en este caso, el objetivo en positivo sería aprobar. Ha de ser ecológico. ¿Qué significa esto? Si estás a poco tiempo del inicio de los exámenes y te planteas aprobar cinco asignaturas, tal vez eso suponga estudiar en torno a 10, 12, 15 horas diarias durante un mes consecutivo. ¿Podría ser alcanzable? Sí. Sin embargo, ¿es ecológico ese objetivo con el valor de estar sano, del valor de las relaciones sociales, de otras áreas de tu vida? Cuando nos planteamos objetivos que no son ecológicos con el resto de áreas, desde un punto de vista sistémico, a mitad del camino tal vez nos surja la necesidad de abandonar o nuestra motivación disminuya. Por lo tanto, como decíamos al principio, es importante ser realista y es importante ser ecológico. Tú te vas a focalizar en un objetivo teniendo en cuenta el resto de áreas de tu vida. El feedback. De alguna manera sería cuáles van a ser las evidencias, las pruebas de que lo has alcanzado. Y no solo con respecto a la meta final, cómo voy a saber que lo he conseguido, sino a medida que voy avanzando, a medida que voy dando pasos, ¿cuáles van a ser las pruebas? ¿Cómo sabré que voy por el buen camino? Imaginaros que un avión sale desde Madrid hasta Estocolmo. El piloto tiene muy clara cuál es la meta final, el destino a Estocolmo. Sin embargo, en el trayecto tiene que ir observando, identificando medidores. El combustible, la dirección, la altitud, esas serían, haciéndose símil, las pruebas, los hitos, las señales del camino que nos permitirán, que te permitirán saber que vas por el buen camino. Bien. Hasta ahora, lo que hemos hecho en las pierdoras teóricas, en las primeras partes, tanto en la teoría como en los ejercicios, es indagar, profundizar sobre el concepto de coaching y sus pilares. Ahora ya empezamos con la acción. Queremos que tengas claro cómo aplicar esta teoría en la técnica de SMART para que puedas definir claramente tus objetivos y los puedas aplicar. Y para terminar, vamos a utilizar una frase de Joseph O'Connor Un objetivo es un sueño con patas. Gracias.